Hemos celebrado el primer Consejo Consultivo de este año que prepara el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará en los próximos días. Cuatro aspectos fundamentales que le hemos señalado al Ministro de Agricultura desde Castilla y León. En primer lugar, en relación con los fondos de recuperación y resiliencia, entendemos, así lo hemos manifestado ya en ocasiones anteriores, en primer lugar, que son escasos en la parte que le corresponde gestionar al Ministerio de Agricultura. Por ello, le hemos pedido que opere el Ministerio de Agricultura como oficina de enlace con el resto de ministerios para que nuestro sector, el sector agroalimentario, en el ámbito productor o también en el ámbito de la industria agroalimentaria, pueda acceder a estos fondos tan importantes para la recuperación y la resiliencia derivada de la pandemia. En segundo lugar, desde el punto de vista de la PAC, estamos en un momento trascendente, importante de negociación, en los flecos finales de la negociación en Europa a través de la correspondiente comunicación entre Comisión, Consejo y Parlamento y le seguimos insistiendo al Ministerio en algo que para nosotros es fundamental. En la aplicación de los ecoesquemas se debe de realizar una aplicación muy prudente. Estamos ante una figura novedosa para nuestros agricultores y ganaderos y, por tanto, esa prudencia creemos que es necesaria. Entendemos que nunca pueden ir más allá del 20%, que es lo que ha establecido el Consejo como parte que se destinará a estos ecoesquemas frente al 30% que determina el Parlamento. Esa negociación se tiene que producir y prudencia y el mínimo, es decir, el 20%, son los criterios que entendemos desde la Junta de Castilla y León que se debe de aplicar. En tercer lugar, hemos hablado de los acuerdos comerciales, acuerdos comerciales con terceros países que entendemos que la Unión Europea debe de basar en un principio básico y necesario. Siempre lo hemos dicho y hoy hemos insistido con mayor contundencia, que es el principio de reciprocidad. ¿Por qué? Porque eso nos permite igualar en la misma posición a nuestros agricultores y ganaderos respecto a los agricultores y ganaderos de terceros países. Si no hay esa reciprocidad en los acuerdos comerciales, nuestros agricultores, los agricultores y ganaderos de Castilla y León estarán en una posición de desventaja respecto a esos agricultores o ganaderos de terceros países. Y por último, le hemos reseñado algo que es esencial en estos momentos de pandemia, que es las distintas políticas de mercado en los distintos productos en los que se encuentran precisamente determinadas producciones agrarias, como pueda ser el vacuno de carne o el vino. La Comisión Europea, la Unión Europea, tiene que llevar a cabo una política precisamente de mercados que ayude a estos sectores que tan mal lo están pasando en estos momentos de pandemia.